¡Ahhh! Seguro que Mía nos llamó a su papá. Es que yo, yo lo sé. Si me pasara a mí, yo estaría que me moriría. Estaría desesperada. ¡Ay, Mía! Hola. Señora Rey, ya sé que es usted. Tengo un identificador de llamadas. Podría ser que no me arruine el día, por favor. Pero es que... No, no, no quiero saber nada de usted. Absolutamente nada. Hizo de este crucero un infierno. El hecho de haber estado estos diez días con usted, con eso solamente ya pagué todas mis culpas. No quiero saber más nada. Me quiero olvidar de que existe. Que le aviste mongo, culoche.